La música, si estás triste, te pone alegre, si estás alegre, te da más felicidad de hacerlo. O sea, el verlos de frente y saber que les puedes sonreír y que ellos se pueden acercar a ti en cualquier momento, dejas totalmente esa vitrina que hay de diferencia entre la gente normal y quien está cantando. Para la mayoría es una etapa. Hay compañeros que hoy los ves en la calle y ayer tocaron en el Auditorio Nacional y no es uno, son varios. No somos unos vividores, nos ganamos honradamente el pan de cada día. El arte es algo que tiene que seguir aflorando en nuestra sociedad, muy independiente de que nosotros tengamos una profesión o algún otro oficio. Las leyes de la Ciudad de México de Convivencia dicen que no se puede afectar el libre tránsito de las personas, pero hay una excepción que si se están transmitiendo ideas o culturas sí se puede. Nosotros apelábamos siempre a eso, que estamos transmitiendo ideas y cultura.